Microsoft se ha mantenido callado sobre el desarrollo de su nueva consola Xbox, pero unos aspectos cruciales de la consola ha salido a la luz. El Xbox 720, como comúnmente se ha llamado, parece que tiene un nombre código LOOP, y será más chico que el Xbox 360, y se rumorea que costará menos, con la esperanza de una mayor adopción con Kinect. Además la consola será en base a una versión modificada de Windows 9, que todavía falta que se anuncie, se dice que usar a Zune HD como plataforma hardware, un procesador principal con múltiples núcleos de asistencia dedicada para gráficos, física, sonido, networking y sensores, Será diseñado por Microsoft y otros dos socios basados en la arquitectura RM. Microsoft aún tiene que divulgar cualquier información acerca de su próxima consola, aunque se rumorea que será revelado el próximo año en el EG3. Gracias. Gracias. Gracias.